hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este su servidor hacen 73 yo creo que este vídeo les va a interesar bastante a los que me están siguiendo aunque los vídeos no están muy apoyados pero me están siguiendo en esto en el modo pues crear un disco blu-ray por medio de IG editor en el modo hdmw para el tipo de disco y bueno así como ya dije lo de do studio en el modo hdmw también ya hice el disco en kai ultra hd el modo personalizado bueno la idea es esta voy a presentar aquí lo más básico posible cuál es el mejor método o sea el más fácil para construir el disco voy a hacer caso y cuenta o sea esto se divide en dos porque lamentablemente uno es para do studio otro para kai ultra hd que es lo malo que IG editor va a ser la mitad del trabajo entonces por eso hay una ventaja que vamos a hacer entonces un tutorial después de este configurar un menú para estos dos programas porque ya vi que trabajan prácticamente iguales así que va a ser válido hacer un tutorial con IG editor pero para estos dos programas nada más vamos a comenzar aquí con con do studio verdad y kai ultra hd tenemos los dos aquí abiertos para mostrar el proceso básico verdad los que lo han visto lo van a conocer bueno entrando aquí vamos a comenzar con do studio authoring y está en el modo ex y vamos a repasar qué es lo que hay que hacer ya vamos a asumir que tenemos construido nuestro menú por IG editor para los dos programas así que lo que voy a explicar es como el paso a paso de bueno así como teóricamente verdad no no va a salir haciendo un tutorial ya hay un tutorial hecho para do studio en dos partes por supuesto que después los voy a como les dijera los voy a pulir más este tutorial va a ser más pulido sé que faltaron unas cositas ahí está como casi que un tutorial del disco es de cero por muy básico hay cositas que están por separadas bueno vamos a comenzar vean cuando comenzamos con do studio valga la redundancia puede ser nos abre este panel estamos en el modo ex no se les olvide poner ese modo antes de comenzar y pues en este árbol vamos a tener lo que se llama segmentos y de los segmentos pues ahí es donde vamos a importar los recursos de pistas de audio vídeo y subtítulo verdad en lo que soporta tu estudio eso sí tenemos que tenerlo en cuenta hay unos archivos que va a soportar lo estudio otros que sólo va a soportar que hay ultra hd por ejemplo los subtítulos subtítulos 2 en cambio que hay ultra hd este xml subtítulos o si no formato subtítulo que después lo convierte en pez bueno entonces concentramos en do studio comenzamos aquí él se va a comenzar con este árbol y tenemos lo que se llama segmentos entonces lógico nos vamos a meter la información del disco vamos a meter ahí el nombre del disco y la cuestión tenemos que tener los metadatos y esa cuestión ya ha metido aquí digamos aquí es donde damos la información del disco que para hdmv es súper válida tenemos pues los segmentos ahí es donde podemos hacer 3d o un blu ray estándar y vamos a pues importar los archivos y hay lo más estándar para un blu ray verdad luego de los segmentos vamos a tener estos segmentos de su pat y aquí es donde vamos a hacer clic derecho y vamos a agregar los hdmv los módulos de hdmv que vayamos a necesitar y en cada módulo bueno tiene esta flechita y si entramos en esa flechita pues ahí sale donde vamos a importar los archivos pes verdad que es el archivo del menú y el 10 dice el archivo del proyecto de ese menú ahí le podemos poner el idioma pero eso es lo más importante aquí en este caso que hay cinco bueno es porque las extras también tienen su archivo dice y pes también que es un clon luego cuando hacemos eso vamos a pasar a crear las playlists que las playlists vienen podemos hacerla directamente desde los segmentos o a creamos una playlist directa simplemente clic derecho desde los segmentos o una playlist directa ahora para agregar los menús que es donde lo vamos a hacer en las playlists bueno simplemente arrastramos que eso es lo bueno de estudio el drag and drop verdad que tiene esto de arrastrar y soltar y entonces aquí pues arrastraríamos los menús a nuestros respectivos playlists donde necesiten un menú en este caso es el background del menú o sea el vídeo y le arrastro el main menú por ahí bueno pasamos de todo eso es súper sencillo esta parte está súper fácil o sea ya sea para allá o lo que sea de estudio va a ser lo mismo ahora sí aquí venimos con esto adherir títulos nos ponemos aquí en esta pestaña donde estoy clic derecho adherir título y los títulos que vamos a adherir acá son pertenecientes a cada playlist tiene que tener una cada playlist eso es por fuerza aquí ponemos los títulos recuerden que los títulos tenemos que asignarlos o adherirlos a un movie object entonces cuando hacemos un título es basado en cada playlist verdad entonces pongan un nombre y por el número el número no se preocupen sino más que todo el nombre recuerden que el título del menú no se les olvide que tiene que ser interactivo bueno pues aquí tenemos los títulos el número de playlist hay que tenerlo eso sí memorizado y el número de el título el número del título es más que todo pues a la hora de asignarlo al movie object eso es todo es lo único que hay que tener en mente en este caso son cinco yo aquí tengo aquí cinco y ahora vamos a entrar a los movie object recuerden que vienen dos por defecto el cero y el uno que el estudio nos está dando a entender que el cero es donde viene la primera reproducción y el uno es donde viene casi que el menú ya el otro lo tenemos que generar nosotros que es donde viene la película porque se va a vincular estos se vinculan de forma casi que natural pero el de la película si tenemos que hacerlo aquí con este botoncito agregaríamos los que necesitamos y ya está les quería decir que los movie object no se generan automáticamente tenemos que crearlos y luego los rellenamos con la información no vamos a poner la información aquí porque eso ya les dije que queda pues tal vez para otro tutorial una cosa así simplemente estamos como trabaja la estructura en este caso pues digamos que ya hice el de la película y acá si nos fijamos el movie object tiene un número tenemos el 3, 4, 5, 6 ok tenemos esos ahí es el número que se generó con el movie object y cuando estamos en los títulos si nos fijamos no van a salir asignados a los objetos a los movie objects, objetos de película aquí tenemos que poner el número ya esos cuestiones aquí de pura coincidencia quedaron iguales pero prácticamente tenemos que en el movie object que les toca ahí es donde tiene que ir recuerden que hay un movie object que es número 0 que prácticamente no hace nada pero bueno lo dejo así la verdad que por payasada pero se puede saltar ok bueno ahí ya está cada uno está nombrado lo más importante es eso que cada uno esté nombrado que cada uno pertenezca al que ya esté asociado a ese movie object entonces ya el movie object aquí lo que nos queda es poner pues el código que él tiene que tener para cada reproducción casi siempre es la playlist y tener el número de la playlist y la acción final que es saltar al título entonces por eso es muy importante en este caso están saltando al título 2 que es el menú y la playlist aquí está que ese es el número que pertenece a la playlist bueno ahí le estoy poniendo las extras que cada uno está por separado y ahí está el número sencillísimo esta parte está súper sencilla señores la verdad que el estudio no sé es que sony se simplifica de una manera que no les gusta o sea deja un buen resultado una buena calidad muy profesional obviamente que pasa hasta inclusive los discos de réplica y tampoco se complica la vida haciendo estas cosas bueno nada más aquí recordando nada más enumerar el movie object señores ya estaría el disco simplemente daríamos ahí arriba este encodear no olviden el menú que sea interactivo eso sí es tiene que ser primordial bueno ahí terminaría y ya está señores eso es todo casi que tienen que tener su material listo y comenzar a encodear bueno aquí ya al haber explicado lo de estudio vamos con KU Ultra HD ya quizá más o menos pues un poquito más todo a mano en esta pestaña en assets hacemos un nuevo proyecto por supuesto verdad y en esta nueva pestaña aquí vamos a importar todos los recursos por supuesto no tengan este desorden que yo tengo acá de proyectos viejos sino que lo ideal es hacerse una carpeta donde se contengan los audios los subtítulos los menús y bueno y el video entonces importamos los recursos lo que lo que puede importar este KU Ultra HD vamos a poner Kite para no hablar tanto cuando hacemos tenemos todos los recursos acá bueno para buscarlos puede ser por medio de los iconos que tenemos aquí digamos buscar un video localizamos un video el audio subtítulo y los menús eso es lo único que haríamos aquí recuerden que la ventaja que tenemos acá es que podemos actualizar los menús por medio de IG Editor casi que en tiempo real algo que en DoStudio no se puede tenemos que tener IG Editor abierto para estar actualizando un menú con algún fallo una cosa así bueno y acá simplemente lo abrimos y lo actualizamos en tiempo real le damos actualizar al proyecto que es lo que si tiene bueno Kite bueno es que es un programa de la familia de DVD Logic y por eso queda tan sencillo bueno aquí vemos la información vemos todo esto eso sí trabajen con lo que el programa soporta la verdad que no hagan mucho loco ahí trayéndose cosas raras aquí eliminamos algo que no nos interese después vamos a ir a clip en clip como se dice vamos a generar clip de película casi siempre entonces hacemos un clip y vamos lo más común es hacer primero el de película vamos a elegir la primera opción y en ese clip bueno lo vamos a generar y ya está aquí esta parte está como esa nariz la verdad que no hay ningún misterio hacemos los clips que ocupamos ahí va a ir el menú las extras lo que sea y después hay otro tipo de clips que son los clips para los menús interactive graphics vamos a hacer un clip ahí de ejemplo y un clip de película que es muy sencillo bueno que el de película ya está hecho pero un ejemplo lo que se hace es hacemos un clic acá y vean como los iconitos se nos iluminan aquí bueno pues ahí podemos agregar video audios subtítulos inclusive se pueden agregar menús pero quedan multiplexiados se dan cuidado bueno aquí cuando le damos agregar video nos manda en este panel y nos muestra lo que tenemos en recursos en la pestaña anterior ahí nos muestra todos los codecs de video que tenemos disponibles en el proyecto de recursos los audios subtítulos y menús ahí nos muestra todo lo que tenemos y eso que nos muestra es lo que podemos importar aquí entonces ahí vamos eligiendo esta parte está fácil aunque no está tan automática de arrastrar y soltar pero tampoco es que está muy difícil como les digo aquí está muy parecido a ese nariz estos paneles así verticales y aquí nos muestra la información eso está como ese nariz pero no decir ni que está más sencillo ni más difícil está casi que igual bueno ya está para hacer bueno si hacemos un audio si queremos elegir un audio es el mismo panel nada más que se pasa a la pestaña audio y así eso es todo es sencillo aquí están aquí le pongo el árbol como se muestra una pista de video tres de audio y dos de subtítulo tan sencillo como eso bueno ya vieron uno de video ahora para el clip de menú verdad el interactivo verdad que eso es igual que ese nariz también vamos a hacer un clip acá bueno aquí el clip que tengo no me va a funcionar porque nada más se permite un menú por clip no van a andar dos menús ahí metidos entonces lógico no me deja pero para hacerles el ejemplo habría que hacerse un clip desde cero para que se iluminen esos iconos estoy yendo así lo más básico posible como para que me entiendan verdad yo sé que hay gente que tal vez no sabe este programa y no está entendiendo pero es muy similar a ese nariz vean lo que vamos a hacer es un clip desde cero para que quede más sencillo un clic acá y vamos a elegir un objeto de gráficos interactivos ok se hace este clip y ahora vean como si se me resalta el icono de un menú lo que hacemos acá es clip y vamos a importar ese menú y quedaría en el clip bueno vamos a borrar todo esto porque era para el ejemplo bueno después de hacer esto vamos a generar lo que se llaman las playlists aquí ya vendríamos las playlists que casi siempre que esto va a ser igual los podemos generar desde los clips vamos a buscar aquí la opción que está bajito y la está viendo por otro lado bueno esta parte está igual esto está igual que ese nariz también bueno esto está igual también a dos estudios de generar playlists desde los módulos de película bueno aquí sería desde los clips y acá tenemos las playlists las playlists si recomiendo obviamente el ID ya cuidado con el ID porque aquí es con el ID no es bueno el estudio tiene un ID pero ya un numeral que él tiene pero acá es un ID ya básico por orden y por eso ojo esto aquí no tiene nombre yo sé que son las tres extras porque yo sé lo que está en el proyecto pero realmente lo mejor que pueden hacer es nombrarlos porque si ya es mucho material lo que tienen ahí se pueden confundir ven yo sé que esta es la extra 1 ID 4 y ahí va ID 5 la extra 2 pero no dice nada solo números todas las playlists si quieren las nombran la pueden hacer por acá ya la versión 3 de Guide se nombra directamente ahí en el árbol pero en este no este hay que bajar acá y nombrarlas bueno la cosa es que ya tenemos las playlists y acá es donde vamos a agregar los menús prácticamente es donde vamos a agregar los menús en este caso estoy aquí en el menú y lo primero que hacemos es pues meternos en el iconito ahí de Subpad luego Subpad PlayItem y de PlayItem ahí es donde vamos a agregar el menú en este caso es el clip 004 y aquí está el clip 004 y ya el menú está agregado en ese momento en el background del menú de la película y las extras igual hay que agregarles un menú cada una porque si no no funciona ya había explicado lo que es agregar la playlist o bueno liste de capítulos si no pues se hace a mano también la verdad que si me dio problemas agregándola por acá eso fue un bug raro no sé por qué me lo hizo pero la primera vez me lo hizo bien bueno y acá vamos a los títulos los títulos aquí es muy sencillo porque lo que tenemos que hacer es adherirlos a los MovieObjects igual que DoStudio o igual que Cenariz o como sea tenemos que crear o generar los MovieObjects que no van a existir en ese momento son tres playlists que me traje junto con la película le damos ahí en esa tuerquita y ahí elegimos donde está el MovieObject a donde lo queremos que se adhiera y bueno y entonces ya después ponemos los comandos ya les dije que fue como un copy-paste de DoStudio y pues bueno por supuesto hay que ver que más se puede hacer ahí en Kite si pueden hacer otras cositas diferentes pero bueno de momento el disco funcional lo vi que está bien ya que uno quiera meterle payasadas y cosas extras es otra cosa pero el disco funcional en sí está bien bueno y señores eso sería todo prácticamente vean esto yo me imaginaba que yo tenía que hacer esto a mano sinceramente señores tipo ese nariz y donde vi eso yo dije no no ojalá que no porque no creo que este programa sea tan bestia en tiempos modernos de ponernos a hacer una cosa tan tiempo de piedra pero por dicha no esto se acomoda automáticamente este esquema y no no él solo lo muestra y ya está porque hay discos yo abrí uno en Core y era un laberinto lo que se hizo ahí yo dije no si es tan bestia entonces yo por dicha no bueno aquí tenemos el clip editor esto no lo vamos a usar mucho la verdad porque es más que todo cuando se cambian contenidos de disco he notado que cuando se cambia un contenido de un disco cambiar el video ajustar un subtítulo ahí si pero el proyecto es de cero veo que no si todo sale bien pues aparentemente no aquí podemos elegir el formato de salida ya sea blu-ray o ultra hd por supuesto tengan en mente que el ultra hd tiene que tener h.265 en el codec de los videos si no no funciona le va a dar un error aquí ponemos los metadatos y no no y aquí compilaríamos el disco señores y prácticamente ya está la verdad que pues tampoco está agarrado al cielo pero ojo me quedo con do studio por este lado lo vi demasiado simplificado do studio está muy muy simplificado y la ventaja de do studio es que soporta m4v si trabajan con premiere pueden traerse el m4v por ahí directo bueno media encoder no premiere pueden editar donde quieran pero si van a encoder que sea por media encoder y pues me gusta eso tal vez la desventaja que si tiene do studio a la par de kite es los subtítulos que pues ya sabemos que tenemos que hacer subtítulo formato 2 y hay que darle lo que se llama la verificación para que pasen bien para do studio en cambio aquí directamente van en subtítulo sub o xml van los dos así directos entonces por los subtítulos no tenemos mucha pega el true hd es más fácil importarlo a do studio aquí tendríamos que hacer el núcleo primero y que vaya como con un xml para que soporte donde va el archivo o hacemos el dolby digital plus que yo lo hice así era muy incómodo pero si lo acepta y si no el dts master audio que es lo que usa todo el mundo bueno ya en los estudios eso está más fácil también ya por lo demás y luego igual ya pues las cosas no sé ya lo no sé ya algo muy importante los menús solo acuérdense de esto que cuando están en ies no pes sino en ies tienen que guardar su proyecto 10 o dice tienen que guardarlo cuando hacen esos menús o lo modifican por acá guarden todo otra vez o sea el menú principal de la película que está en pes digamos de do studio aquí lo tienen que exportar a ies y lo guardan acá y lo actualizan pero que si no importa donde está el proyecto del menú puede estar en un proyecto de kite o puede estar en el mismo estudio que mientras no se mueva nada el se va a actualizar en tiempo real la botonera los sonidos de los botones si hagan uno nuevo bueno o hagan una copia y la guardan que quede en la carpeta de kite eso si para que cuando haga el disco no salga sin sonidos y señores yo creo que eso es todo o sea es un video narrativo va a ser muy útil como les dije a los que a los que están empezando los que trabajan así como les digo más fácil la verdad que al final gana do studio bueno yo llevo más tiempo usarlo pero gana do studio la verdad que si a la hora de compilar el disco es más rápido kite eso si es un programa más moderno ya enfocado por no se si el motor de multiplexeos de 64 bits pero trabaja muy rápido multiplexeo el disco muy rápido y bueno por ese lado si pero bueno la verdad que ustedes prueben pero les dejo este video para complementar ya las guías y todo lo que hice ya después tal vez el disco es de cero vendrá ahí pero esperemos que apoyen los videos esa es la idea también de esto no que solamente se queden viendo y que bueno hacen si hacen muy bueno y no no la idea es para eso son los tutoriales para que aprendan a usar los programas los programas están para miembros prácticamente solo es detenerlos ahí en una vez en una membresía que hagan y ya está y lo usan cuando quieran bueno entonces este yo como les digo lo que me quedaría que me quedaría aquí es hacer algunas ediciones más las haría por dos estudios señores sinceramente pero la ventaja de Kite es que si hacen un Blu-ray van a hacer Ultra HD para los que quieren hacer eso esa es la gran ventaja que le tiene a DoStudio ahí si se la aplicó a DoStudio pero claro hablemos que el programa está más moderno y tiene esas ventajas entonces eso es lo único bueno si hacen un Ultra HD pues tienen esa posibilidad con Kite así que aprendan simplemente a hacer un Blu-ray porque si no entonces lo que van a hacer es el Blu-ray este de Wizard con el menú genérico que me imagino no les va a gustar o con un menú hecho por Biddy Quick Menu que igual tendrían que modificarlo y se les puede hacer una complicación también cuando arman un disco para sacarlo en Ultra HD bueno señores voy a dejar esto acá la verdad que espero que les ayude es un videito más hablemos de autoría hacía falta pero ya está más simplificada la explicación muchas gracias por el apoyo por favor quiero ver el video apoyado de verdad hasta luego y hasta en otro adiós